Para el canal de este juego, se llama Xmash Shooter Así que vamos a empezar a jugar, bueno, vamos a empezar con una práctica No miren, me molestan estos anuncios O el típico juego de reventar burbujas Salvorado, amarillo No, se va a la puntería No, es que esta cosa se mueve mucho No, esta mano ya perdimos Bueno amigos, vamos a intentarlo otra vez Vamos bien ¿Verdad? 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 Bueno amigos Hemos vuelto a perder Pero pues ni más Esto ha sido todo el video Dale like si les ha gustado Y suscríbanse al canal Muchas gracias por ver mi video